¡Largaron el Handicap Ara Sabolingo! Salta disparadas en la volantilera rápidamente por el lado de la pista. El 2, una causa. Saca cuerpo de ventaja sobre el 8, Rostop, que va decididamente en busca la vanguardia. Anato de la segunda ubicación viene corriendo por el centro de la pista. El 5, tarde libre. Cuarto ubicación por el centro de la pista para el 7, Cutscabal. Luego lo viene haciendo por el lado interior de la pista, ganando terreno el 4 a la gloria. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros, domina el 8, Rostop. Saca cuerpo de ventaja sobre el 2, una causa. Anato de la segunda ubicación abierta viene corriendo el 5, tarde libre. Cuarto ubicación por el centro de la pista para el 7, Cutscabal. Más atrás Armerina enfrenta los 400. Hacerá el ingreso al tiro derecho final. Más puntera, el 8, Rostop enseña el camino abierto. Va resueltamente en busca la vanguardia. El 5, tarde libre. Por dentro lo viene haciendo el 2, una causa. Descuentan las competidoras de los últimos 150 metros para el disco. El 8 enseña el camino y en larga carga viene atropellando por el centro de la pista. El 6, por dentro, el 2, más abierto lo viene haciendo el 7. Pocos metros para el disco. Se impone el 8, Rostop. Estira clara ventaja sobre el 6, Armerina. Por dentro del 2, una causa. ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Es verdad! ¡Ey, cruzado el disco! ¡Ey, cruzado el disco! Gracias.